En el beisbolito Manuela Larcón, reina de la capital Granmense, se crean las condiciones para la discusión del título del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas a efectuarse este fin de semana entre los equipos de Bayamo y Santa Clara. En la instalación deportiva se realizan labores de mantenimiento y se acondiciona el terreno, entre otras tareas. Estamos trabajando en lo que es la parte de la pintura, vamos a estar poniendo algunos logotipos de nuestro instituto en PPC, algunas señalizaciones de lo que va a ser el banco de los visitadores y el banco de nuestros pequeños alazanes. También estamos trabajando en la recogida de todas las áreas exteriores, la chapea, el cambio de la malla. El apoyo de profesores, técnicos y entrenadores ha sido fundamental en las labores que se realizan en el beisbolito Bayamés. Si todos los profesores de todos los procesos del combinado deportivo están inmersos en las actividades de rehabilitación y de construcción del combinado deportivo. La instalación recibe sus mejores galas para que la final del Campeonato de las Pequeñas Ligas se desarrolle con la calidad requerida. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Gracias. Gracias.